Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los suscriptores y a todos aquellos que nos escriben y nos envían comentarios y son una parte activa de este blog. Muchas gracias a todos ellos. También decirles que hace tiempo que les dije que iba a grabar un vídeo sobre cerebro-mente, pero esto me está llevando algún tiempo, quiero hacerlo tranquilamente y espero, a ver si es posible, para el próximo vídeo que sea ese el tema. Bien. Hay personas, en este caso me refiero a una mujer, que desearían ser por una parte como un águila que vuela allá en las alturas y desde allá arriba con todo el poder y con toda esa majestuosidad mirar a la tierra. Pero también esa misma mujer a veces le gustaría ser como una leona que tiene un rugido poderoso y que acaricia a sus cachorros y que sus cachorros juegan con ella. Esta mujer a la que me refiero, mujer joven, alegre, extrovertida, dinámica, ha tenido relaciones últimamente con tres hombres. Primero, su marido, su ex marido. Con este hombre, sus relaciones sexuales eran buenas. En la cama, las cosas iban bien. Su marido era un hombre primitivo, salvaje. La sabía tratar, coger y tratar. Era como un poderoso león. Y ella una poderosa leona. Pero fuera de la cama, no había entendimiento. No había intimidad. No había relación. Eso que tanto necesita, no la sexualidad, pero sí el alma humana. Lo más íntimo y profundo del ser humano. ¿Qué haríamos nosotros sin esos ratos de intimidad que buscamos, sea con nuestra amante o nuestra amada, en la pareja, con los amigos, etcétera? ¿Qué haríamos nosotros sin esos ratos de intimidad? ¿Cuántas veces anhelamos y buscamos esos ratos de profunda intimidad con alguien que nos escuche, que nos entienda, que nos quiera, que ponga toda su atención para poder depositar en ellos aquellas cosas que nosotros sentimos? Bueno, pues esta mujer, esto segundo, no lo tenía con su marido. Ahí era un desastre. Y llegó un momento en que ella no pudo soportar esto y se separó. Encontró otro hombre muy diferente a su marido. un hombre que era mucho más tranquilo, mucho más que la escuchaba mucho mejor, que sabía tratarla con suavidad, que tenía esa ese tacto afectivo en la relación. Pero claro, pero le faltaba la otra parte. En la otra parte cojeaba no era ese primer hombre primitivo que pulsional, pasional, que podía descargar libremente sin sin inhibiciones su deseo y eso a su vez le ayudaba a ella a descargar el suyo. No. Era un hombre que ahí tenía era más parado, era más tímido. Y eso a ella no le gustaba nada. Nada. El primero satisfacía su pulsión salvaje, su deseo salvaje, su deseo sin límites. El segundo satisfacía esa parte mimosa de ella, esa parte suave, esa delicia que ella encontraba en la intimidad, en la comunicación, en el afecto, en la caricia, en el beso. Por una parte, en el primero era como si ella se sintiera como un águila que volaba ya en las alturas sin límite. En la segunda relación, a veces tenía las caricias, ella era como esa leona que acariciaba y podía acariciar a sus cachorros, esto que a veces vemos tan bonito en los documentales de los leones. Ustedes saben que los leones viven en manada y que realmente tienen estrategias para vivir en manada, para comunicarse, para cazar, para procrearse, para reproducirse, etcétera, etcétera. Esta mujer tenía escindidas, disociadas, esas dos partes de su personalidad. o era una cosa o era la otra, o era el águila o era la leona, pero no podía unir las dos cosas, eso para ella era imposible, imposible, pero aún hay más. Hay una tercera relación, rompe con este hombre, con el segundo y encuentra un tercer hombre parecido al primero, no igual, pero sí parecido. Es también fuerte, robusto, salvaje en la sexualidad, pasional, eso a ella le permite entregarse, pero tiene también un problema, durante un tiempo ella no siente nada, no tiene ningún orgasmo con este hombre. ¿Qué pasa? Con el primero tampoco lo tenía al principio, tardó tiempo. Con el segundo tampoco lo pudo tener, porque, como digo, cuando no fallaba una cosa, fallaba otra. Ella no podía expresar toda su sexualidad en un sentido, digamos, de esa leona salvaje, no podía expresarla, porque eso le asustaba, porque expresar esa sexualidad era para ella como desinhibirse, era como desreprimirse, y en ella estaba muy reprimida toda esa sexualidad, ella tenía mucho miedo a esa fuerza salvaje que sentía en su inconsciente de su sexualidad, le daba miedo, le asustaba, eso le hacía volar en alguna ocasión que lo pudo sentir como ese águila, pero al mismo tiempo tenía miedo de caerse desde allá arriba y estrellarse contra el suelo, y por tanto no podía expresar su sexualidad salvaje y pasional y no podía expresar su cariño, su ternura, su afecto, su caricia, su abrazo, su beso, era una cosa o era la otra, estaba en ese lugar. ¿Qué queremos decir con todo esto? Queremos decir con todo esto que en el ser humano y pongo como ejemplo esta mujer pongo como ejemplo la experiencia que tuvimos en la terapia esta mujer y yo esta mujer o sea mejor dicho el ser humano y pongo como ejemplo esta mujer nos gustaría a mí también a todos nosotros porque hay una parte que es así nos gustaría ser salvajes nos gustaría no tener ningún límite nos gustaría ser autónomos autosuficientes volar alto dominarlo todo dominar el mundo poder hacer el amor con cualquier mujer o con cualquier hombre a cualquier hora cuando nos apeteciera sin límite ninguno sin necesidad de pensar en el otro simplemente dejar que el deseo se expandiera a lo bestia a lo salvaje sin límite pero que ocurre que cuando hacemos esto o si alguna vez soñamos con esto o si hemos podido hacer esto durante un tiempo en nuestra vida que ocurre que la otra parte la parte que tiende a la intimidad la parte que tiende al vínculo la parte que tiende al abrazo a la comunicación profunda al sentimiento al compartir esa parte queda vacía queda un hueco enorme un hueco que no se puede llenar con nada ¿cuál es entonces la solución? ¿hay alguna solución para esto? es importante que ustedes piensen esto porque estoy seguro que muchos de ustedes que van a ver este vídeo van a verse retratados en esto y si no se ven retratados en su digamos en sus hechos en sus acciones se van a ver retratados en su interior en su deseo aunque ese deseo no lo hayan llevado a la práctica literalmente en el sentido que yo estoy diciendo pero si lo habrán sentido ahí en un sentido y en otro y entonces la pregunta que yo les pido que se haga ¿cómo solucionamos esto? mire el ser humano no puede ser un animal el ser humano ha perdido la patria de ser un animal ha perdido la patria y ya no puede volver jamás aunque quiera a esa patria ha salido de ese paraíso y aunque ese paraíso el paraíso animal nosotros no podríamos tenerlo como un animal aunque quisiéramos pero podríamos tenerlo de alguna forma así siendo ese salvaje pero hemos perdido ese paraíso hemos salido de ahí nos han expulsado la propia evolución de la especie humana nos ha expulsado de ese paraíso y ahora estamos en otro lugar no tenemos más remedio que ser síntesis síntesis de qué de lo salvaje y lo civilizado de lo más pasional de lo más salvaje y lo más tierno y sólo sólo encontrando una síntesis buena y adecuada para estas dos cosas podemos ser felices por tanto métase ustedes en la cabeza y eso si tienen alguna relación y pueden ser relaciones con sexo o relaciones sin sexo porque esto puede ocurrir también con un amigo con una amiga que ustedes muchas veces se muestren con su amigo siendo unos salvajes o quisieran ser unos salvajes y por otra parte quisieran ser tiernos que escuchen que atiendan que tengan intimidad pero si quieren tener una buena amistad o una buena relación con un hombre con una mujer con sexo de por medio tienen que encontrar una síntesis entre estas dos cosas el águila y la leona que ruge pero que al mismo tiempo acaricia a sus cachorros y se deja acariciar por ellos con toda la ternura que ella tiene en su en su biología porque al fin y al cabo el ser humano somos seres biológicos pero la biología tiene la posibilidad de trascenderse hacia lo distinto de sí misma la capacidad de trascendencia es decir de elevarnos desde un nivel a otro nivel es lo propio del ser humano no se trata de decir esto es biológico o esto es psicológico no lo biológico y lo psicológico es una sola cosa no hay disociación estamos acostumbrados siempre a producir disociación cuando les hable de la relación mente-cerebro les hablaré de esto un poco más entonces amigos y amigas encontremos una síntesis encontremos un cóctel correcto para nuestra vida lo mismo que en un bar nos pueden en una coctelería nos pueden hacer un cóctel muy agradable o un cóctel que nos dé ganas de vomitar pues aquí pasa igual hagamos un buen cóctel que reúna estas dos cosas y ojo porque tener las dos cosas y saber producir esas síntesis exige mucha evolución exige madurez exige trabajo exige esfuerzo exige convertirnos en verdaderos seres humanos y eso amigos es complejo difícil requiere trabajo eso no lo regala nadie nadie nos regala la condición de convertirnos en verdaderos seres humanos eso no nos lo va a regalar nadie lo tenemos que conquistar nosotros con nuestro esfuerzo y analicen ustedes su vida y vean esto y si están acá o allá piensen que algo falla sí algo falla y algo importante y si ustedes no lo pueden resolver solos acudan a alguien que les ayude no tengan miedo de pedir ayuda no tengan miedo de que alguien les diga es que no eres autosuficiente es que no eres omnipotente no no lo eres eres un cretino si crees que eres eso eres un cretino porque ni tú ni yo somos eso y si alguna vez fantaseamos con eso bueno bueno a veces se nos puede ir la fantasía y creérnoslo pero después hemos de bajar a la tierra como esa leona que está allá en el en el desierto en un en África en un lugar allí con sus cachorros y pisar el suelo y saber que ahí está su vida que ahí es donde vive ahí es donde caza ahí es donde tiene su pareja ahí es donde tiene sus amores bueno señores pues esto es lo que quería decirle muchas gracias y ya saben a pensar porque lo que nos caracteriza a los seres humanos es la capacidad de someter todo aquello que ocurre dentro de nosotros si fuera a la reflexión y es en esa reflexión esa reflexión buena constante donde encontramos la sabiduría que debe haber dentro de nosotros buenos días gracias hasta pronto ¡Gracias!